Black Fight Forsaken, el nuevo Souls de Mundo Abierto El videojuego que quedará en evidencia en cuanto salga Elden Ring Miyazaki seguro que se ríe de este intento de Souls Es coño, se me está yendo la olla ¡Comenzamos! Resulta que ya hace unos meses que oigo hablar de este Souls Pero se sabía tan poca cosa que decidí pues esperar Estaban todos los fans de los Souls pues flipando con él Con el juego no, con el trailer Y yo callado y observando la santa hostia que les esperaba Aclaro, santa hostia no que el juego sea ultra malo ni una mierda Sino que puto, lógicamente no es igual que el trailer, cojones Tú miras esto Y se te pone durísima Pero tú miras esto Y pues lógicamente no es lo mismo A ver, una preguntita vale, aparte de esto, fuera coñas Dime una cosa que te dé mucha rabia Es más, a la gran mayoría de los diseños de escenarios Y la gran mayoría quizás piensen en lo mismo que yo Los niveles acuáticos de mierda Pues la desarrolladora ha decidido que los dos primeros minutos del nuevo gameplay sean Debajo del agua Aplaudamos todos por favor No, los del fondo también Actos seguidos vemos mecánicas de escalada Muy necesarias en los mundos abiertos Esto nos lo enseñó Skyrim Por intentar subir por sitios que realmente pues no se podía Pero que sí, que sí El combate, la clave de los Souls No hay otra cosa que odie más De los Souls de marca blanca Que tengan un gameplay tosco Y este, por lo que se aprecia a simple vista de este nuevo gameplay Se ve No demasiado tosco Pero lo justo para que me toque los cojones Respecto a los escenarios Podríamos decir que tiene una estética cyberpunk Laberíntica Que mola de la hostia, sinceramente Todo muy liado Que intentan como jugar con el jugador para que se pierda Eso sinceramente me mola Y como no, el boss Silicon Visage El primer boss que se muestra de este juego En plan, bien bien el gameplay Nos demuestran En el despertario pues podemos seleccionar ciertas movidas Y que dispondremos de ataques mágicos De repente en ese combate suena una banda sonora Que sinceramente no le tiene nada que envidiar A muchas de juegos de triples A Y bajo mi humilde opinión Un desafío digno Lo que no me gustó fue el diseño del boss El diseño del boss es como muy lioso Pega algunos movimientos Que no sabes donde le queda la ala Porque tiene como plumaje por delante O algo así raro Y no sabes bien bien en que posición está el boss Y eso sinceramente es un poco putada Realmente Pero bueno, que hay varias movidas del boss Que hemos visto 12.000 veces Pero que ahí están Conclusión Me lo quiero comprar ya Lo sé, lo sé En este vídeo lo he criticado de la hostia Pero es que es normal ser crítico Con tu género favorito, ¿no? Por ejemplo No porque Lords of the Fallen sea un Souls Voy a decir que es buen juego Porque para mí es una mierda Lo mismo y peor Opino de Hellpoint Ahí están, son Souls Cuando algo triunfa Pues le salen marcas blancas Chavales, hasta aquí los detallitos De Blake Se me ha olvidado el nombre Espero que os haya molado el vídeo Si es así dejaros un like Si os ha molado mucho Os podréis suscribir Y activar la campanita Ya que Youtube Tiene como hobby No notificar mis putos vídeos Y como siempre Un saludo de tu amigo vecino Yermense El del Valle Hasta luego Caracola Patapamonega 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 ¡Gracias! ¡Gracias!